Estoy aquí para contarte todos los aprendizajes de mis alumnos y lo que yo he aprendido con ellos. Al final, ellos son mis maestros y les debemos a ellos, ¿no?, el hecho de que tú también puedas aprender. Y te los voy a contar porque sé que a ti te interesan. He de decirte, he de mencionarte una ley básica del comportamiento humano, ¿no? Es imposible resolver por la vía racional y de la lógica aquello que tiene una naturaleza irracional. La puerta de entrada de todos aquellos problemas que se basan en algo que no tiene lógica no es la razón. Y si tratas de afrontar los conflictos y los problemas, ese tipo de conflictos, ese tipo de problemas, desde la razón, fracasarás. Fracasarás y las consecuencias que tendrás serán peores. Hay un dicho que yo suelo pronunciar, yo creo que me lo he inventado yo, ¿no? No lo sé si existe. Y es, nunca trates de hacer razonar a una persona que está en la parte irracional, ¿no?, que está fuera de control. ¿Por qué? Porque se lo tomará peor. No quiere eso. No quiere que le fuerces a razonar. Lo que quiere es otra cosa. Y esa otra cosa que quiere, si se la das, ¿eh?, entonces afrontarás mucho mejor esa situación y podrás resolver el conflicto. Necesitas nutrir otra parte, que no es la razón, es la emoción. ¿Y qué es lo que nutre la emoción en esas situaciones? Tranquilizar y alimentar las emociones desde la buena fe. Sí, señor. Esta es la segunda estrategia. Es una estrategia más de tipo emocional. Atiende a alimentar y nutrir esas necesidades emocionales que quedan tocadas en un conflicto. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque, precisamente, hay muchos conflictos. Fíjate, hay muchos conflictos. Casi apostaría a decirte que la mayoría de los conflictos, si bien se argumentan en una base racional, ¿no?, y tienen una disputa de fondo basada en argumentos, ¿vale?, en el fondo, en el fondo, se gestan por la vía emocional. Porque una de las dos partes, o las dos partes, se están tomando en personal algo y se sienten dolidas con algo. Otra cosa, que después usen la razón, usen la lógica para justificarlo, ¿no? Y, cuidado, porque esto confunde mucho a las partes, ¿no? Porque tú ves en el plano racional unos argumentos que te esgrimen la otra parte, pero en el fondo está dolida a nivel emocional. Entonces, ¿tú qué haces? Tratas de debatir en los argumentos, pero en el fondo, la puerta de entrada a la otra persona no son los argumentos, es la parte emocional que es la parte dolida, ¿no? Y eso, esa confusión, nos lleva muchas veces a cometer graves errores y no resolver los conflictos, ¿no? Y, te repito, podría apostar diciéndote que la gran mayoría de los conflictos humanos se deben precisamente a esto, más que a un desacuerdo en meros argumentos, ¿no? Algunos esto lo llaman ego. Yo prefiero llamarlo infantilismo, ¿no? Porque es la parte más infantil y más irracional la que toma el control de la situación y hace que no lleguemos fácilmente a un acuerdo porque lo que estamos tratando es ponernos de acuerdo en los argumentos, pero no asegurar y nutrir y alimentar, ¿no? Esa parte dolida emocional que es la que está pidiendo atención, cariño y, de alguna manera, poder salir de esa situación que les resulta desagradable, ¿bien? En definitiva, es difícil o parece difícil resolver este tipo de conflictos por esa confusión que se crea. Pero existe una estrategia, sí, existe, existe. La quieres conocer, quieres descubrirla, sí, te la voy a contar, pero antes piensa en un niño, ¿eh? Piensa en un niño, un niño cuando se enrabieta, ¿no? Tú vas a tratar de... ¿qué vas a hacer con ese niño que está enrabietado o con esa niña que está enrabietada? Le vas a dar argumentos racionales y lógicos y le vas a decir oye, pero estás pensando tú que si... cómo te estás poniendo y si te pones así todo lo que piensa la gente a tu alrededor, eso es lo que decimos muchas veces, ¿verdad? Pero el niño no atiende a esas razones, ¿no? Porque el niño tiene otra prioridad, que se ha salido de madre, se ha descontrolado y necesita volver a controlarse. Y no sabe cómo controlarse realmente, necesita que le ayudemos, ¿no? En ese control que no pasa por la parte racional, pasa por la parte emocional. Todo ese descontrol, normalmente, todas esas salidas de tonos improvisas que pueden tener las otras partes en los conflictos que afrontas, que afrontas con ellos, sí, está bien dicho, suele deberse precisamente a que se sienten inseguras ante esa situación, ¿vale? Y como se sienten inseguras ante esa situación, tratan de salirse con eso, ¿no? Tratan de ponerle, digamos, por la vía despótica una solución. Pero, ojo, si nosotros entonces le damos esa seguridad, fíjate, si nosotros le damos esa seguridad, entonces todo vuelve a la calma. El objetivo, entonces, en ese tipo de conflictos, se convierte en dar seguridad a la otra persona. ¿Y cómo se le puede dar seguridad a la otra persona? Pues, a nivel emocional, normalmente, ¿qué se le hace a los niños? Se le coge, se le da un abrazo, ¿verdad? Pues, oye, eso muchas veces funciona, ¿no? Y en pareja, no te puedo decirlo, el poder que tiene un abrazo o el poder que tiene una buena sesión de sexo en el momento adecuado para resolver un conflicto, ¿verdad? Bien, pero, ojo, ¿vale? Hay que saber dosificar también esto, ¿vale? Y para eso existen toda una serie de pasos. Pero es importante, es importante que entiendas que este tipo de estrategia pasa por nutrir la parte emocional. ¿Y cómo se nutre? A través de la seguridad. ¿Cómo se da seguridad? A través del contacto físico, a través de los abrazos, a través del cariño, a través de muestras de cariño y de decirle y demostrarle a la otra persona que es importante para ti. Si tú le demuestras que es importante para ti, entonces ganará esa seguridad. Sentirá que no le estás defraudando, no te vas a salir con la tuya en descontrol, no le vas a dejar en la estacada. De alguna manera va a sentir que seguís en el mismo barco y eso le va a tranquilizar. En el momento en el que se tranquiliza, entonces sí que puedes entrar con los argumentos. Pero, ojo, esta estrategia tiene que ver precisamente con eso, con dar seguridad. ¿Cómo se da seguridad? También con actuando en buena fe, demostrando que estás actuando en buena fe, demostrando que estás actuando para su bien, ¿vale? Esa es otra manera, ¿eh? En fin, que te he dado todo, sé que te he dado todo para triunfar, sé que lo necesitas para triunfar, y aquí lo tienes. A partir de ahora solamente es ponerlo en práctica. ¿Estás preparado, preparado para hacerla? ¿Preparado, preparada para hacerlo? ¿Sí? Venga, te esperaré en los comentarios. Por cierto, si este vídeo te ha gustado, dale al like. Nuevamente, suscríbete si no estás suscrito, suscrita al canal. Estoy encantado de estar aquí contigo. Ojalá podamos vernos en otros vídeos. Por hoy es todo. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! 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 Gracias.